En tierra, arroz y una moneda en esta planta que te voy a revelar ahora y atraerás dinero por todas partes. Este ritual es muy discreto, sin embargo, da grandes resultados y lo mejor de todo es que es súper sencillo de aplicar. De hecho, lo único que vas a necesitar es un poquito de arroz y una moneda y, por supuesto, tu planta del dinero. Antes de empezar y revelarte cómo realizar este ritual, ya verás qué sencillo, en dos minutos lo tendrás, me gustaría mucho que te suscribieras al canal, es totalmente gratis, sin embargo, YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo vídeo que aquí traigo contenido especial que te servirá de mucha ayuda, tanto en el amor como en la salud, en las relaciones y, por supuesto, en el dinero, que es a lo que venimos hoy, a llamar al dinero, a que se nos abran las puertas de la abundancia y la prosperidad por fin en nuestra vida y vengan a quedarse. Por eso, hoy vamos a utilizar la plantita a nuestro favor. Las plantas son seres magníficos, seres vitales, seres vivos, que nos ayudan a traer buenas vibraciones a nuestra vida. De hecho, tener plantas en tu hogar, según la filosofía del Feng Shui, es algo muy positivo, ya que estas son capaces de llamar a la armonía en este. Si sientes que tienes muchos problemas, disputas y distanciamientos en tu hogar, tener plantitas ayudará a armonizar esas malas energías. Y también funciona para repeler todo lo malo. Si tienes visitas de personas extrañas o personas que vibran muy bajito, que te dejan con un mal sabor de boca cada vez que vienen a tu casa, con las plantas consigues alejar esas malas vibras. Conseguirás protegerte de esas personas tóxicas y, en consecuencia, nada irá mal en tu vida. Todo fluirá de manera muy, muy positiva. Las plantas limpian, limpian el campo energético, lo purifican. Entonces, ten plantitas siempre en tu hogar. Por ello, hoy vamos a potenciar una de ellas para llamar al dinero. Porque hay plantas que llaman al dinero, como se ha hablado en multitud de vídeos. Y hoy, precisamente hoy, te voy a enseñar cómo potenciar a esta planta para llamar de manera inmediata a ese dinero, a esa prosperidad económica en tu vida. Es muy sencillo. Lo único que vas a necesitar, principalmente, es tu plantita. Lo más importante de la planta es que esté bien, que esté sana, que esté fresca, que esté en buenas condiciones, que no esté marchita. Una planta marchita es igual a bloqueos energéticos. Igual que tener plantas es algo muy bueno, muy positivo en el hogar, porque ayuda a transmutar las malas energías y convertirlas en energía positiva, mantener una planta en malas condiciones, marchitas, defectuosas, mal cuidadas, es igual a bloqueos energéticos. Eso hará que no fluyan bien las energías y, en consecuencia, puedes empezar a sentir que hay problemas en tu hogar o negocio. Entonces, es lo más importante, que utilices una planta que esté preciosa, preciosa, como esta que tengo aquí, que madre mía, cada día se multiplica más. Es tremendamente enorme, grandiosa. Yo ya no sé qué hacer con ella, porque crece cada día más. Esta es la planta llamada planta del dólar. Si no la tienes, te animaría a que te hicieras con una de ellas, porque su precio... Su precio se me acaba de caer la canela. Su precio es súper económico, sin embargo, da grandes resultados. Es una planta llamadora del dinero y de la abundancia y también de la suerte, así que te animo a que te hagas con una de ellas. Por otro lado, si no dispones de esta, siempre puedes utilizar otra, como por ejemplo la lengua de suegra, el romero, la ruda, la menta o la hierbabuena, la sábila, también puedes utilizar la planta del dinero china. No sé, es que hay multitud de plantas que pueden ayudarte a llamar a esa riqueza, para que entre en tu hogar. De hecho, os he hecho multitud de vídeos hablando sobre ello. Te animo a que visites alguno de ellos, porque te doy información muy valiosa. Bien, una vez consigas una planta de este tipo, una planta que ayuda a llamar a la abundancia, lo que vas a hacer es lo siguiente, vas a conseguir una pizquita de arroz, puede ser arroz grueso, arroz largo, cualquier tipo de arroz, pero que sea seco, arroz seco. Y por último, una monedita de cualquier valor, pero que esté en circulación en estos momentos. Seguro que podrás conseguir alguna. Si no, siempre puedes utilizar un billete, pero recuerda que ese billete se va a mojar, posiblemente se estropee y no lo vas a poder gastar. Entonces eso ya dependerá de ti. Sí, puede ser del mínimo valor si quieres. Y con esto ya lo tendremos. Con esto, nuestra intención y una oración que te voy a dar ahora mismo, que vas a hacer cada vez que riegues a tu plantita del dinero, con esto te vas a sentir siempre respaldado por el universo. Te vas a sentir próspero en cuanto a tu economía. Bien, pues lo primero que vas a hacer es simplemente coger tu planta del dinero, la que hayas escogido, que esté bien, que esté sana, como esta de aquí, y vas a hacerle una especie de agujerito en la tierra. Puedes hacerlo con ayuda de alguna palita o alguna cucharilla de café. Le haces una especie de agujerito. Y en él lo que vas a hacer es simplemente introducirle un puñadito de arroz. El arroz es igual abundancia. Llama al dinero, a la buena suerte, a la prosperidad. Por ello, se les lanza a los recién casados, para que prosperen en sus vidas y no les falte nunca de nada. Por ello, vamos a utilizar a este elemento mágico y poderoso, que es el arroz. Lo vamos a simplemente colocar en la tierra. Vamos a buscar un espacio y le vamos a hacer un agujerito. Y en el agujerito le vamos a añadir un puñadito de arroz. Así simplemente. Hazlo con mucho amor y con fe. Y así se te dará. Y por último ya, mira si es sencillo, vas a colocarle la monedita o el billete. Como te decía, puede ser de cualquier valor. Simplemente es importante que esté en circulación en estos momentos. Si es de otro país que no sea el tuyo, no importa. Puedes utilizarlo igual. Lo importante es que esté en funcionamiento. Una vez lo hayas colocado, lo vas a cubrir bien de tierra. Hasta que no lo veas. De esta manera será un amuleto tuyo discreto, pero muy poderoso. Que nadie se va a dar ni cuenta. Y ahora viene el punto final de este ritual. Esto no acaba aquí, pero verás qué fácil y qué sencillo. Simplemente lo que vas a hacer a partir de ahora es regarlo junto con estas palabras que te voy a revelar ahora. Que quiero que tomes nota de ellas porque las vas a utilizar cada vez que riegues a tu planta del dinero. Primero, cuando riegues tu planta del dinero, puede ser también cuando rocíes un poquito de agua. De hecho, yo te recomiendo que hagas este preparado que es simplemente un poco de agua corriente con una pizquita de canela. Porque como bien sabéis, la canela llama al dinero. Entonces, si tú riegues o rocías un poco de agua con canela a tu planta, estarás todavía potenciando más toda su energía para que fluya el dinero de manera muy, muy positiva en tu vida. Bien, pues cuando riegues tu planta o la rocíes con agua, lo que vas a hacer, mientras tanto, es lo siguiente. Vas a decir en voz alta esta afirmación tan poderosa. Así como crece mi planta, crece mi economía. Así como la riego, crece mi dinero. Tengo el poder de crear abundancia y riqueza infinita. Yo atraigo todo lo positivo a mi vida. He hecho está. Simplemente con esta afirmación, cada vez que riegues tu plantita especial, tu talismán del dinero, lo que harás es que tu dinero se multiplique y te vas a sentir respaldado por el universo. Vas a sentir que puedes alcanzar para pagar cada una de tus facturas. Si tienes un negocio que no te funcionaba demasiado bien, vas a ganar en clientes potenciales. Y vas a generar muchas más ventas. En general, tu vida prosperará. Y lo mejor de todo es que lo vas a sentir desde el primer momento. Te animo a que lo pongas a prueba hoy mismo. Y en unos días me cuentas tus grandes resultados. Y ahora, para decretarlo entre toda la comunidad, vamos a escribir aquí abajo Yo atraigo todo lo positivo a mi vida. Vamos a escribirlo entre toda la comunidad y así lo vamos a manifestar entre todos. Espero que te haya gustado mucho el ritual que te he traído hoy. Ponlo en práctica y en unos días me cuentas tus grandes resultados. No olvides compartirlo con aquellas personas que creas que les pueda beneficiar. Puedes hacerlo por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por allá donde tú quieras. Recuerda que cuando compartimos lo positivo, recibimos por la misma parte. Que la energía fluye de esta manera. Y por último, no te vayas sin antes suscribirte porque mañana te espero aquí con un nuevo vídeo muy poderoso que te va a encantar. ¡Gracias! ¡Gracias!